Para ti ya no soy real Descubrí que fui bien fugaz No puedo evitar caer renguido en tu aroma Y sé que me quede fuera del hogar No hay marcha atrás donde el predador se esconde Cuando éste no puede evitar cazar No puedo entender que fui feliz Tú no estás aquí Y aún creo en ti No puedo entender que fui feliz Tú no estás aquí Y aún creo en ti Dime, dímelo ¿Por qué, por qué, por qué yo? Dime, dímelo ¿Por qué, por qué, por qué yo? Dime, dímelo 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 Dime, dímelo